Música 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 Todo iba bien Todo iba bien hasta que vimos Patachuca, el diablo El quiobo le diablo Ahorita los acaban de informar que tiene una una crecientona del río de Naranjo y nosotros los dejamos venir a aquella mamalona que tenemos por allá parqueada y los dejamos venir hasta ver aquí un lugar espectacular y lo hemos puesto en el centro del río digamos, porque nosotros vamos a venir de acá pero ya llevamos como unos 5 minutos, si o no? como 5 minutos y no ha bajado eso es lo que me aburre a mi de lo que es de la creciente que a veces cuando uno está en el río nunca baja lo que pasa es que varia gente está esperando si, por allá están unas señoras también están esperando si, y según si la están esperando es porque esta onda está grande si, pero de este lado como estamos para llegar allá? o cruzármelo? no, te vas en carrera a este un puente más abajo este otro puente llegando a las delicias si, si, si va chievere, chievere, chievere porque uno dice que cuando viene la creciente uno raya para donde va si, o si los vamos, mirame Miguel si bajara la creciente digamos agarra la llave de acuático y la dejas ahí y nosotros dos lo vamos por todas las orillas del río corriendo a ver digamos a ver si vos aguantas yo un día hice algo así ah, y ahora te hubiera malo que hacer otra vez si claro y mirame aunque ande así a botas yo corro, yo doy flasher para ir a volado pues si la señal es cuando ella comienza a grabar si, 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 la señal es deja la señal deja la señal si te pones en buzo no pues si, los dos después venimos a 3 a 4 y aquí y nos vamos en carrera hasta allá a salir aquí yo voy a ir y aquí hay peredas para ir corriendo o como? vos te vas a ir conmigo todo eso para abajo ven yo me puedo bien en todo ese lado vos andas embotado no hombre Miguelito mire ve esa es su pata que se maneja ahí ni lo va a hueler ve y si me voy detrás de la creciente también se puede ir en el agua y yo me voy por fuera yo lo voy a ir enfocando entonces no me vas a alcanzar aquí es un 3 por 4 llego ya crees ah pues no yo me puedo dejar ir me voy en carrera a ver si la logro porque ya he hecho ese lado va chivo y me esperas en el edén mirá el edén sabe? la peña del edén ah va ahí en la playa del edén en la peña del edén me esperas va si no es cierto ahí lo tenemos que esperar va que apostamos si llego yo a un bajante y no ha bajado porque ya muere carrera por todo eso va si apostamos que me da que me da una soda va chivo pero pero en el edén yo me voy arriba de la moto para el edén ajá y ahí me voy a quedar yo y voy a bajar rápido y voy a llegar hasta donde hasta donde estamos ahí y ahí te voy a encontrar va y te voy a decir chivo aquí el va a dejar la cuatriz ah en la en el bordo en el bordo la dejas y de posición de salida así la vamos a quitar más abajo por si llego va va bien llegas si yo se que llego tengo que correr duro tengo que correr duro no yo he ido al gimnasio papa si quieres le vamos a poner para mientras pausa porque vamos a esperar a ver en cuanto cuando ella venga entre cerca le vamos a comenzar si ajá porque lo vamos a subir aquí a Peñona vamos ah vamos a ir a Peñona va chévere chévere Miguelito ay espérate que como como cuantos minutos llegamos que cuando estamos grabando ahí más bajito como unos 15 minutos esperando la creciente y no ha pasado nada y no ha bajado nada yo creo que los han mentido crees si 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 pero y si de repente nos agarra sorpresas la creciente yo guarde imagínate porque el río yo me imagino como el río es algo así vuelta por un lado para el otro ahí donde se entretiene bastante pero si vamos con 15 minutos yo apuesto que entre unos 5 minutos 5 6 7 a 10 minutos va a estar bajando la creciente pero yo tengo miedo porque dicen que es grandísima si dicen que es grandísima enorme la verdad que la verdad y más que nosotros parados ahí en medio imagínate le voy a enfocar a donde estamos parados mire gente ahí estamos parados en ese volado centro esperándola que valor tienen de estar allí parados y que pasa le digo ay dios hasta los mejores camarógrafos me dijo se los llevo a la corriente eso es cierto porque dicen camarón que se duerme se lo llevo a la corriente papá entonces no hay que dormir vamos a enfocar para arriba repunta la creciente mire gente lo que es allí va a venir la creciente cuando nosotros notemos que es el chifrón que mira rebalse ahí vamos a pararlo y a captarla bien aquí en este playón mire se va a hacer una ola bien de chula y más que el agua está bien claro como el agua está bien clarita se mira bien chivo digamos que vos sos el clarito y yo voy la creciente usted la creciente pasa encima de mi y se va a ver como que como que yo lo cubro pues a dios guardes bueno bueno vamos a esperar otro par de minutos cuando ya la estemos captando que ella ya venga para abajo le vamos a comenzar el clink ni modo que para arriba no obvio 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 ajá pero espérate ajá voy a decir algo muy importante si dígale diga como que ya huele ya huele a lodito porque es otra de lodo si trae mezcla de lodo palos y cochumba mmm de todo trae de todo y como que es ensalada eso porque en ensalada lleva chismoles un montón de cosas mmm pues si bueno vamos a esperar allí unos minutos más vamos a relajarlo lo vamos a acostar un rato lo vamos a relajar también nos dormimos y nos lleva a la corriente ajá vamos después lo vemos allí ahí viene viene ahí viene ahí viene ahí viene ahí viene ahí viene huela 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 mira velo ey esta es crecientona loco esta esta muy grande loco guachala 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 la ola agarra la llena ahí allí tiene que servir si 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 miguel estires en el agua los retos que estiren el agua hombre ve seguro seguro no hombre mirame mirala 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 quiero ver la ola que haga aquí guachala 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 mirá, mirá, mirá allá viene cuchumba, palo, pelota de todo viene, mirá de todo, de todo mirá, mirá, mirá ahí está, el viaje va haciendo negrita por allá, por allá mirá, mirá, mirá es grande si, está grande, está grande vamos a enfocar al lado para abajo vean gente, vean gente todo lo que es la bolaja blanca esa que se mira ahí, está cayendo a ver cómo la hace el enchucamiento el ensucia pues, ajá mirá, mirá mirá, mirá mirá, mirá allá está, allá está viene la más grande, esa es como la parte en medio, guachado, guachado como lo tapa, eso es lo que va a aumentar mirá cuando llegó llave tenés cuidado, no te vas a deslizar si, 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 si me voy a hacer más para atrás huecho, huecho 300 tonas, papá pero si, 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 Chico está subiendo. Es grande. Sí, mira, mira. Está subiendo. Está subiendo, sí, está subiendo. Miguel, pues sí, yo le reto que se tire. ¿Qué dices? Los vamos en... Vaya gente. Los vamos o no los vamos? Yo según me iba a ir en carrera, gente. Pero no, ahorita va muy rápido hasta creciste. Porque ahí está bajinado. Vamos a empezar allá. Chico, vámonos en la cuatriz. Allá y en tu tema. ¿En la cuatriz? Sí, en otra, allá lo vamos en carrera. Va, 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 va. Vámonos, vámonos. Vamos Miguel, todo motor. Subiste, subiste, subiste. Vaya pues, pero con cuidado ahí va. Enciéndela, enciéndela. Miguel, enciéndala. Guárdate Miguelito. Guárdate Miguelito. Vamos a dar de vuelta a la cachucha. Vámonos, vámonos, vámonos. Van grandes gente, van grandes, van. Ay, ese carro donde se viene a meter. Dale, 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 dale. Seguro, 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 seguro. Seguro, seguro, seguro. Vamos para los lados. Vámonos, vámonos, vámonos. Sáquale los pedos a San Cuatrín. Vámonos. ¿Dónde va, papá? Claro que la vamos a casar. Ahí está en Miguel. ¿Ah? Ahorita tengo usted. Si usted no le aceleran, no la casamos. Ustedes allá. Vámonos para la cancha, mejor. Para la cancha. No, 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 no. ¿Dónde va, papá? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Dónde va, papá? No, 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 no. Ahí es. Y en carrera vamos a entrar lo que es adentro. ¿Dónde va, papá? ¿Dónde va, papá? ¿Dónde va, papá? ¿Dónde va, papá? No, 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 no. Voy, 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 voy. ¿Dónde va? ¿Dónde va? Fuerte. ¿Dónde va? Vamos a este. Cartemos, cartemos la otra repunta. Aquí creo que va a estar chulada. Ahí. Uf. Yo ves que ahí está. ¿Oído? No, 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 no. Bajado, no bajado. Vámonos. Uy. Esta subida lo veo. No, va a costar. No. Vamos. Uf. Uf. Ahorita viene, ahorita viene Llega, llega Ahí viene Corra Diablo, corra Ahí viene, ahí viene Viene, ahí viene Vuela Vuela, vuela, hagámoslo para atrás Sí, claro, claro Sí, sí, sí La botella que vimos allá, ahí va ¿A dónde va? Ah, allá va flotando Dale, dale, dale Dale, dale Dale Casi Mira, ahí estaba parado yo, mire gente Ey, loco, va rápida Va rápida Sí, va rápida ¿Crees que alcanzamos a los que es allá? Mirá, 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 mirá ¿Qué es eso, ve? Vuela ¿Allá por la cancha? Sí Va, va chévere, va Le vamos a poner pausa Bueno, bueno, corramos, corramos Ya, corran Gracias 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 Gracias